Última canción de Andrina Bravo fue un fracaso, vamos a leer cómo, 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 cómo está en la actualidad ¿Verdad? Para hablar con toda propiedad 350 mil reproducciones en YouTube Honestamente para mí esto es una canción bastante hermosa, conectó conmigo Desde un principio me pareció bastante hermoso el concepto Esta canción habla de autovaloración, de autoapreciación, de consideraciones propias De que debemos amarnos, debemos querernos, debemos tener la autoestima en un buen lugar Y que debemos tener apreciación y valoración de la propia persona Algo que se me hace fascinante y un mensaje al cual de belleza se ha replicado por demás cantantes Pero siento que al final del día, al hacer tan buen trabajo, hacer un trabajo con tanta calidad No entra en el gusto popular, porque lamentablemente en la actualidad a la gente le gusta consumir basura Y no tuvo la misma aceptación, no tuvo la misma apropiación como tuvo una canción como bandolera o como medicina Pero vuelvo y repito, yo siento que a la gente le gusta basura Y esta canción es demasiado buena Porque es una canción que lleva un buen mensaje Es una canción que es para todas las edades Es una canción la cual honestamente me parece fascinante Obviamente que es para los gustos, los colores Pero honestamente hay que reconocer que es una canción buena Independientemente de la opinión que usted pueda tener en contra de Andreina Es muy buena, pero vuelvo y lo repito, a la gente le gusta la basura Por eso esta canción no tiene un millón a hoy a la fecha Pero honestamente lamentablemente se considera un fracaso Porque delante de las demás canciones las cuales tiene Andreina Bravo Está muy, vamos a decir, muy empequeñecida delante de una bandolera Y que a la vez siento yo que no ha tenido ese mismo pegue Igual como vuelvo y lo repito, tuvo un tema como medicina Honestamente me siento muy entretecido por esto Porque es una canción que honestamente conecto mucho conmigo Identifica muchas cosas de mi como persona Y que mal, bueno